Art Hutt, servidor, señor Simpson. Lionel Hutt, abogado. Mi tarjeta. Se huele esponja cuando toca el agua. ¡Uy, qué elegante! Quiero hablarle sobre una acción legal contra el bárbaro que le hizo esto a su hijo. ¡Uy, qué gran educación tiene, señor Hutt! Harvard, Yale, maestría en Oxford, el Uber. Con todo respeto, señor Simpson, usted no es doctor. El niño no es doctor. Yo no soy doctor. La única persona aquí que se acerca a eso es este hombre. ¿Cómo estás, Bart? Bien. Ah, bien. Me alegro. Bart es... ¡No, no estás bien! ¡Te atormenta el dolor! ¿Me atormenta el dolor? Fue una hermosa ceremonia, señor Simpson. ¿Quién es usted? Soy Lionel Hutt, abogado ejecutor testamentario de Beatriz Simmons. Señor Simpson, la señora Simmons era una mujer acomodada. Y sorpresa, se lo dejó todo a usted. ¿Debeas? Hay una condición. Debe pasar una noche en... La casa embrujada. Este niño... ¿Quién es este tipo? Lionel Hutt, abogado de oficio. Voy a defenderte en el cargo de... ¿Homicidio en primer grado? Vaya, aun si pierdo, seré famoso. ¡Es broma, es broma! Y aquí un cheque por 106 mil dólares para gastarlos como usted le plazca. Qué conmovedor detalle, ¿no le parece, señor Simpson? ¿106 mil dólares? Hasta luego, señor Simpson. Por cierto, amigo, yo hago testamentos. ¿Qué tal si le doy este bolígrafo con mi teléfono? Es igual que un cigarro, ¿no es fabuloso? Señor Simpson, usted ha sido su padre durante 10 años. ¿Usted cree que realmente puede ser el líder de una pandilla de maleantes y criminales? Bueno, no el líder, pero... ¡Ah, es cierto! ¡Caso cerrado! Señoría, ¿me pagan de todas formas? Bueno, señor Hotz, ¿tenemos posibilidades? Lo siento, señora Simpson, pero no se puede patentar una bebida alcohólica. ¡Oh! Esto viene desde el caso de Frank Wildnude en 78. ¿Qué le parece? Consulte algo. Estos libros no solo sirven para adornar la oficina. ¡Están llenos de nortes legales como este! Lionel Hotz, abogado. Voy a presentar una fuerte demanda contra el director a nombre de todos los que no entraron a la obra. Y también a Juan Mitch. Increíble que sea un bufete. ¿Cómo harán nuestro caso? Señora Simpson, está de suerte. Su demanda de hostigamiento sexual es lo que necesito para reconstruir mi prestigio. ¿Me acompañan con un trago? Son las nueve y media de la mañana. Entre abogados te veas. Todo lo que puedas comer. Señor Simpson, este es el caso de publicidad fraudulenta más inaudito desde la película Historia Sin Fin. Tengo posibilidades... Homero, yo no uso la palabra héroe muy seguido. Pero usted es el héroe más grande de la historia de este país. Sí, pero no he dormido en dos días. Una para el camino. Perfecto. Capitán McAllister, ¿es cierto que usted no es capitán de verdad? Sí. Señor Burns, tenemos testigos. Precedente y una demanda de un kilómetro. Sí, pues yo tengo a estos abogadillos. Dejó su portafolio. Oye, está lleno de tiras de diarios. Señora Simpson, ¿qué hicieron usted y su esposo después que los echaron del restaurante? Pues, fuimos directo a casa. Usted está bajo juramento. Dimos vueltas hasta la madrugada, buscando otro restaurante donde hubiera buffet. Soy Lionel Hutz, administrador de los bienes de la señora Bouvier. Dejó un videotestamento, así que gano mis honorarios por solo presionar este botón. Fabuloso, ¿no? A mi abogado Lionel Hutz le dejo 50 mil dólares. Señor Hutz. Funciona en la mayoría de los casos. No lo creerían. No se preocupe, Homero. Tengo una gran estrategia para sacarlo de aquí. Testigos sorpresa cada vez más y más sorprendentes. Le digo que la juez no va a saber ni qué le pego. ¡Ay! Baja la voz, Hutz. Mars ha venido al lugar indicado. Contratándome como abogado, recibe gratis este simio fumador. A ver, fumarola, dale el golpe. Señor Hutz. ¡Ah, mire, le dio el golpe! Señoría, tengo tanta seguridad en la culpabilidad de Mars Simpson que puedo hacer tiempo en la corte hablando de estrellas de la farándula. Oh, oh, creo que va a ganar. Señor Hutz. Señora Pooh, la señora Simpson dice que olvidó que llevaba esa botella de delicioso whisky. De ese rico y suave licor marrón. Tan tentador. ¿Cómo? ¿Quieres que te beba? Pero estoy en juicio. ¿De qué color es mi corbata? Usted lleva una corbata roja y blanca rayada con un medio nudo Windsor. ¿Ah, verdad? ¿Eso es lo que cree? Bueno, si eso es lo que cree, tengo algo que decirle. Algo que lo va a desacreditar mucho. Y eso es lo que sigue. No tengo ninguna corbata. Disculpe. Hola, David. Soy yo. Tengo mucha tentación. Manejalo día por día. Y recuerda que te amo. Y yo te amo también. Bien por ti, muchacho. Lo que más necesita este país es más abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Fue la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel! ¡Ay, qué horror! Señor, mencionó una denuncia de corte mal preparada. ¿Quiere decir un mal juicio? Sí. Por eso usted es el juez y yo el tío que habla de leyes. ¿Abogado? Sí. Y así, señoras y señores del jurado, les presento mi caso. Señor Hutz, ¿sabía que no trae pantalones? ¿Eh? ¡Ay! Esto está escrito en una servilleta de cóctel. Y sigue diciendo culpable. ¡Culpable se escribe con B grande! ¡Ay! Siguiente caso, Consejo Nacional de Iglesias contra Leonardo Hutz. Ah, sí. Eso. Ajá. Homero, ¿estás bien? No. No se preocupe, señor Simpson. Anoche vi Matlock en un bar y aún con el ruido entendí el dilema. Entregué y fue consumida con celeridad. Ah, simplemente pido lo que es mío. Tiene razón, señor. Ah, muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. Que no se puede romper. Perdón, voy al tocador. Ah, señor Hutz. Señor Simpson, estaba revisando su basura y no pude evitar oír que necesita una niñera. Yo soy un abogado de alto nivel y cobro 175 dólares la hora. Ocho dólares la noche y puede sacar dos paletas del refrigerador. Tres. Dos. Bueno, dos. Y esta jaula vieja. Hecho. Soy una amenaza. Señor Hutz, ¿por qué quema todos sus papeles? Desde este momento Lionel Hutz ya no existe. Porque ahora soy Miguel Sánchez. Oye, ya es de mañana y no llegan mis papás. No te preocupes, el señor Hutz está cuidándonos. ¡Ah, no toquen mis cosas! Ah, si esto no es el albergue. Ruth Polines fue juzgada en la Corte Superior de Springfield. Los jueces la absolvieron del robo del auto de su esposo y lo obligaron a pagar las pensiones atrasadas. El señor Polines culpa de esto a su abogado Lionel Hutz. Lionel Hutz, alias Miguel Sánchez, alias Dr. Nureyev Van Toc, recibió ocho dólares por sus 32 horas de niñera. Se alegró mucho. Oiga, salga de mi oficina. Jan Lacoste no solo no nació en Springfield, sino que ni siquiera nació en este país. De ahora en adelante quiero que me diga todo. Damas y caballeros, yo voy a demostrar que no solo Freddy Diamante es culpable, sino que también es inocente de no ser culpable. Les presento a mi testigo técnico, el Dr. Hibbert. Bueno, solo una persona entre un millón tiene lo que llamamos el gene del mal. Lo tenía Hitler, lo tenía Walt Disney y Freddy Diamante. Gracias, Dr. Hibbert. Pues este es mi argumento. ¿Ese es su argumento? Bueno, es una forma de decirlo. Más bien, caso cerrado. ¡Es inaudito! Yo no soy un camarero torpe, descuidado e ineficaz. ¡Entrega de trampas como ratas! ¡S-s-s-s-sacr-ble! Pero ¿cómo viste eso, Bart? Tú debías haber estado en la escuela. Es que me salí de la escuela Lionel Hutz, abogado También se repara calzado Malditos clavos Bueno, pueden estar tranquilos, amigos Porque han recurrido al mejor en representaciones legales Disculpe, ¿hay una máquina de jugo de naranja en este piso? Le vendo este, está casi nuevo Prefiero beber del grifo del baño Ya volverá Mi problema es que solo utilizo a las mujeres Me mudo con ellas y me voy cuando se acaba el dinero Yo soy inteligente, pero escojo malas parejas Estas son las llaves de mi casa y mi tarjeta de crédito Oiga Y en cuanto a su caso, no se preocupen He presentado argumentos frente a todos los jueces del estado Y a veces como abogado Esta corte falla a favor de Montgomery Burns Todo indica que es el padre biológico del niño Juez, estos no salen sino hasta el jueves Sabes, deberíamos dejar de contratarlo Señor alcalde, ¿es cierto que usted arregló las elecciones? No es cierto Auxilio Buenas noticias, Bart El Cereal Crusty ofrece 100 mil dólares para cerrar tu caso Menos mis honorarios, claro ¿Sus honorarios por qué? Bueno, en casos delicados como este Tuve que reunir a un grupo de expertos Ronald Chaporo, penalista Albert Deschman, que puede tener tres bolas de billar en la boca ¿Cuánto recibo de los 100 mil? ¿500 dólares? Bueno, yo... ¡Súper! Estoy para servirte A volar, jóvenes Hola, señor Luna Por si no lo sabe, el contenido de este basurero es privado Si se mete, violaría la confidencialidad basurera de un abogado Yo no quería saludarlo Ah, hola ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡A un lado! Milhouse, muchachos, soy Lionel Hot Tu agente, guardaespaldas, biógrafo no autorizado y narco asistente Increíble que sea un despacho legal Bien, señores, acepto su caso, pero necesito mil dólares como anticipo ¿Mil dólares? Su anuncio dice que no pide anticipo Trabajos a prueba, no anticipo Vaya, creo que lo imprimieron mal La película de mi cliente es más antigua que todo eso, señoría Ah, sí, se me olvidaba Su famosa película, la que fue destruida antes del juicio De la que no se encontró ninguna copia Claro, esa película Sí, no tiene una copia ¿Trabajos a prueba? No, con anticipo ¿Entonces no trabaja a prueba? No, con anticipo Tampoco debe tener el logo de la asociación de abogados Bien, señor Lampwick, ¿Roger Myers le robó su personaje? ¡Protesto! ¡A lugar! ¡Ah! Si escucho protesto a lugar una vez más hoy, creo que voy a gritar ¡Protesto! ¡A lugar! ¡Aaah! ¡Roger Myers! ¡Ay, qué mentira! ¿Quiere afirmar, bajo juramento, señor Myers, que su padre no robó ninguno de los personajes que han trabajado en su estudio? Bueno, no estoy bajo juramento, pero sí, mi padre los creó a todos Menos, menos al zorro flatulento que fue una historia real, pero... ¿Tiene alguna evidencia o no? Bueno, tenemos muchos supuestos y conjeturas, todo eso es un tipo de evidencias Pedimos que cierre el caso, señoría Mi abogado Leobardo Luna quiere recordarles la sección C del artículo 40 Protección de Antigüedades y Fósiles ¡Exactamente! Dios ¿Pero qué tal si no vieron algo? Tienen que permitir una exploración arqueológica ¿Y quién nos va a obligar? ¿Tú? ¿Quieres cavar? ¡Adelante! ¡Perfecto! ¡Nos veremos en la corte! Señor Luna, ganamos ¿Ganamos? No, no sabía que vendía bienes raíces ¿No sabía? Debemos hablar más seguido, Marsh Casa es su última murada Verás, el negocio del bufete está un poco caído Y como la mayoría de mis clientes pierden sus casas, esto es un movimiento natural para mí Ayudar a la gente a encontrar casa ha de ser muy bonito Sí, se gana bastante bien Pero lo bello es que uno puede usar la casa hasta que se vende Venga, muchachos, vamos a nadar La casa indicada es la casa que se vende y la persona indicada es cualquiera Pero lo único que hice fue decir la verdad Claro que sí, pero hay la verdad Y la verdad ¡Atención! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Atención todos! Marsh Simpson vendió su primera casa ¡Felicidades! ¡La casa del homicidio! ¡Ah! ¡Qué es! ¡Felicidades! ¡No! ¡No! ¡No usé trucos! ¡Fue estrategia de ventas nada más! Claro, Marsh, estrategia ¿De verdad? Claro, Marsh, de verdad Y un tercer panel para tu cubículo Yo me gané ese panel No me busques, amigo, estás colgándote un hilo Este lo traje de mi casa ¡Grosa! Pero yo... Y el colmo de los colmos es que le hayas devuelto el cheque Perdone, señor Luna, pero no puedo mentirle a la gente Eres especial, Marsh Y nadie merece esto más que tú Despedida